Hola a todos, bienvenidos a un video más en el canal. Agradezco mucho tu apoyo continuo cada vez que comparto un video. Si es tu primera vez por aquí, te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Y si disfrutas lo que ves, no olvides darle un me gusta. Ahora sí, comenzamos. Hoy quiero hablarles sobre las tendencias de decoración navideña que están marcando la pauta en estas fiestas. Sabemos que la Navidad es una época especial, llena de magia y alegría. Y no hay mejor manera de reflejar ese espíritu que con una hermosa decoración en nuestros hogares. Dale a tu hogar un aspecto elegante y festivo con la decoración navideña. No importa cuál sea tu estilo de celebración, desde lo clásico y acogedor hasta un enfoque más moderno y vanguardista. Este año hay algo para todos los gustos. La temporada navideña de este año promete ser la mejor hasta ahora. En este video te comparto algunas ideas emocionantes para incorporar la decoración navideña en todos los rincones de tu vida este diciembre. Los adornos, las guirnaldas y los platos navideños son elementos clave para celebrar esta hermosa temporada. Y lo mejor de todo es que puedes mantener la tradición navideña mientras añades un toque de fantasía y modernidad. Si te gusta crear un ambiente cálido y acogedor para las festas, las ideas navideñas de este año te encantarán. Hay decoraciones modernas que pueden transformar cualquier espacio en un rincón festivo lleno de alegría. Estas tendencias capturan la esencia de la Navidad tradicional con un enfoque elegante y contemporáneo. ¿Te imaginas tener un espacio que refleje la paz y la tranquilidad del invierno nórdico? Este estilo es perfecto si buscas un ambiente sereno y relajante. Por otro lado, si lo tuyo es un poco más de color y diversión, te recomiendo apostar por una decoración navideña vibrante y alegre. Los adornos navideños coloridos no solo aportan encanto, sino que también levantan el ánimo y crean un ambiente festivo único. Puedes encontrar desde piezas decorativas de fantasía hasta aquellos detalles que enfatizan la magia especial de esta temporada. En la Navidad no puede faltar ese toque de magia que tanto nos encanta. Las decoraciones tradicionales cobran vida cuando les añadimos un poco de glamour. Este año los temas navideños están llenos de magia y encanto, lo que nos permite diseñar un hogar que realmente capture el espíritu festivo. Ya sea que busques elegancia clásica o modernidad, la decoración navideña es una forma maravillosa de celebrar la temporada. Una tendencia que ha ganado popularidad es la de incorporar elementos naturales en la decoración. Puedes crear un ambiente festivo y elegante con piezas que combinan la naturaleza y la elegancia en perfecta armonía. Desde figuritas hasta decoraciones hechas con texturas naturales, esta tendencia es ideal para aquellos que buscan un enfoque más relajante y discreto. Imagínate un árbol de Navidad decorado con tonos suaves y texturas que evocan lo mejor de la naturaleza. Hablando de árboles de Navidad, son sin duda la pieza central de cualquier decoración festiva. Este año hay una gran variedad de temas y colores para elegir. Elige una decoración que refleje tu personalidad y avive tu creatividad. Desde los tonos cálidos y neutros hasta las texturas acogedoras, hay opciones para todos los gustos. Si prefieres un estilo más clásico, puedes decorar tu árbol con el color del año, combinado con detalles que hagan que tu hogar se sienta más acogedor y en sintonía con la temporada. Sin olvidar las luces que juegan un papel esencial en la decoración navideña. Las luces de hadas, por ejemplo, están muy de moda este año y son perfectas para animar todo en el hogar. Desde el árbol de Navidad hasta los rincones más pequeños. Estas luces, junto con los tonos cálidos y las texturas acogedoras, crean un ambiente invernal que nos reconforta y nos hace sentir en sintonía con el espíritu de esta Navidad. La época navideña es ese momento del año en que nuestros hogares se transforman en pequeños mundos encantadores, llenas de casa de luces parpadeantes, guirnaldas centellantes y una atmósfera acogedora que armonice con el espíritu navideño. Cada Navidad trae consigo nuevas tendencias y productos que nos inspiran a repensar la decoración de nuestros hogares, ya sea con un enfoque elegante o con conciencia ecológica. Así que este año prepárate para descubrir un mundo lleno de estilos sorprendentes, paletas de colores mágicas y decoraciones que harán brillar tu hogar como nunca antes. La Navidad promete ser más mágica que nunca y las posibilidades para decorar son prácticamente infinitas. Combina diferentes tonalidades y texturas de un mismo color para crear una atmósfera coherente y llamativa. Deja que la creatividad fluya y transforma tu hogar en un verdadero paraíso navideño. Espero que estas ideas y tendencias te hayan inspirado a decorar tu hogar para esta temporada navideña. La Navidad es un tiempo de magia de compartir momentos especiales con nuestros seres queridos y de transformar nuestros hogares en lugares llenos de encanto y mucha alegría. Gracias por haber llegado hasta este punto. Si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas al canal y si te gusta lo que comparto no olvides darle manito arriba. Me encantaría saber cuál es tu estilo navideño favorito o cualquier idea de decoración que tengas. Comparte tus pensamientos en los comentarios y juntos sigamos creando espacios inolvidables para estas fiestas. Conmigo será hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.